La Academia del Tango Lo que yo voy a leer es de un escritor, me decía Osvaldo Guevara, que también es abogado y ha escrito obras de teatro Se llama Enrique Otero Pizarro Y está en un fardo Y se lo he escuchado decir a unos amigos, yo no me lo sé de memoria Y con el permiso de ustedes lo voy a hacer interpretando Voy a apagar el celular Lo voy a hacer interpretando un personaje Que yo tengo en la obra Para hacer un poquito de... no es de Jehovita Es un hombre que ha seducido al personaje de Jehovita Ha seducido a la viejita Y es de Buenos Aires Y se llama Roberto Rando Yo se lo voy a interpretar intentando hacer ese personaje Musa Ría Es ese nombre que él tiene un... De un trabajo profundo y sostenido de un escritor Que también se está con el nombre de leyes Enrique Otero Pizarro Musa Ría No tengo el berretín de ser un barro Chabullador el letrao Ni hasta viento Yo escribo humildemente lo que siento Y para escribir mejor lo volvado Yo no le canto al perfumado narco Ni al constelado azul del firmamento Yo no busco en el suburbio sentimiento Pa' cantarle a una flor de canto al caldo Y porque enbroco la emoción quemada Del suburbio textón de la bacana Del canto cantón pero el calencioso Surge a torrentes Mi listón la musa Es que yo tengo un alma ranfusa Bajo esta pinta de bacana lustroso Y para terminar Bueno, acá se me escapó el auto Lo vamos a buscar Los chicos tienen tanta facilidad con internet Lo vamos a buscar Y cuenta un diálogo Una conversación que hay en el calvario Cuando está Jesús crucificado Y habla en el bufardo Y dice Hay tres cruces y tres crucificados En la más alta, al diome Le digo a los chicos al diome, al medio Al diome, ¿viste? Hay tres cruces y tres crucificados En la más alta, al diome, el nazareno En la de un güín lloraba y grata Bueno, mandándole el perdón de sus pecados Escrachotorbo, dientes apretados Mascaba el otro lunfa, el duro freno Se refiere al ladrón malo Que mascaba la bronca, el resentimiento Mascaba el otro lunfa, el duro freno del odio Y gargajeaba su veneno Con el estribillo de los rejugados Y no sos el hijo de Dios Dale, salvate Sos el rey de los Moises Arránchate ¿Por qué no te bajás? Anda, cheguizo Eso, eso lo decía a Jesús Jesús ni se buscó Minda de bola Y le dijo al chorro bueno Está que piola Que hoy se la preparás conmigo del paraíso Muchas gracias ¿Sabés lo que no hace? ¿Sabés lo que hace? Eso, lo tenía la auta Lo buscaremos Si yo lo ponía en la primera frase Hay tres cruces y tres complicados